Con 73 años de experiencia, el Colegio de Árbitros de Fútbol del Distrito Federal ha sido cuna de varias generaciones de árbitros para el fútbol amateur, nacional e internacional. Uno de los principales objetivos del colegio consiste en encontrar y preparar a nuevos talentos para el ejercicio del arbitraje profesional. Nosotros implementamos la materia de arbitraje. Esta generación de árbitros que van a emanar de la Escuela Nacional de Árbitros van a tener una experiencia vasta en las diferentes ligas de sector amateur de muy buen nivel. Entonces, al egresar, tienen que pasar un último filtro, que es el de la entrevista con la Comisión de Árbitros y el más importante, las pruebas físicas, que una vez que son aprobadas, de forma automática, pasan a formar parte del panel de árbitros de tercera y segunda división. Ante los recientes acontecimientos de violencia sucedidos en canchas profesionales, el Colegio de Árbitros de Fútbol del Distrito Federal considera primordial la adecuada preparación de los árbitros dentro del ámbito deportivo, así como hacer valer las sanciones más justas en caso de haber actos indebidos. Nuestra preocupación es preparar a los árbitros para enfrentar ese reto tan difícil, pero sin embargo, como ustedes observarán, las diferentes imágenes lo dicen todo. Los árbitros de primera división están súper preparados para manejar ese tipo de conflictos. Cuando sobrepasa esa oportunidad es cuando sucede lo que estamos viendo. Las agresiones fueron porque los jugadores realmente no tuvieron control de sí mismos. Si las imágenes nos muestran donde los árbitros, con todo plomo, manejaron perfectamente la situación. Todos los compañeros directivos aquí y el gremio en lo general compartimos esa afectación como personas, en la dignidad como personas. Pero sin embargo, como yo lo comentaba, estamos de acuerdo en dignificarnos. Por supuesto que estamos de acuerdo totalmente con AMA, pero también creo que de fondo no fue la forma, porque sí se afectó al fútbol. Pero si fue la única línea que nos pudieron abrir para que se fueran justas las decisiones tomadas en la alta esfera del fútbol mexicano, pues ya está hecho y tenemos que seguir trabajando para que esto no vuelva a suceder. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Enrique Romero. Notimex.